La asociación QCN de Aranjuez organiza un año más el festival 11 Hechos 2 a favor de Basida. Se celebrará el próximo 22 de marzo a las 6 en el Centro Cultural Isabel de Farnesio en Aranjuez. La idea de este proyecto sucede de la siguiente forma. Pues antes hacíamos también, preparábamos canciones con los grupos e íbamos a un evento que se llamaba la canción misionera. Que el dinero que se recaudaba iba para misiones e íbamos todos. Pues estuvimos yendo durante muchos años con los niños, con los jóvenes y resultó que un año nos pusieron un límite de gente para asistir. Nosotros llevábamos mucha cantidad de familias y de jóvenes y no podíamos elegir quién podía ir a ese evento y quién no. Entonces decidimos crear un evento propio y pensamos varias cosas. Una, que queríamos dar un mensaje con las canciones, ya que nos gustaba cantar y todo lo que estábamos haciendo. Y dos, que queríamos hacer algo solidario. Pensamos en Basida, que es una organización que hay aquí en Aranjuez con la que nosotros nos sentimos muy identificados y les preguntamos qué necesitaban y uno de los alimentos más caros que hay ahora mismo y que se necesita para todas las comidas es el aceite. Empezamos a recoger aceite en institutos, en comercios, en grandes superficies y bueno, pues ahora casi en todos los festivales estamos rondando los mil litros de aceite que surten a Basida, a las tres casas que tiene Basida, una en Manzanares, una en Ávila y una en Aranjuez pues de aceite durante todo el año. Y ahí estamos, empezamos, nos fue bien y seguimos generación a generación pues haciendo este festival para ellos y para toda la gente que quiere escuchar el mensaje que vamos a hacer. Se ha empezado la venta de entradas del festival, cada entrada es un litro de aceite que va a beneficio de Basida y bueno, en dos horas que hemos estado aquí las entradas se han vendido todas y la verdad es que ha sido un éxito, en ningún año habíamos vendido todas las entradas el primer día y no sé, está muy bien, estamos muy contentos por ello. Cada año en el festival tenemos una camiseta y la de este año es esta que dice, nada se hace, sí que antes se imagine y con los beneficios que sacamos de todas estas camisetas que vendemos tanto a socios como a gente que participa en el festival y a otras personas pues se cubren todos los fondos que utilizamos para el festival. Gracias a la venta de entradas y a esta campaña de recogida ya se han recaudado más de 500 litros de aceite. El festival estará protagonizado por los socios de QCN que realizarán bailes y canciones con un fin concreto, hacernos llegar su mensaje. Llevo varios años llevando el ensayo de los niños del festival y la verdad es que es genial ver cómo cantan, cómo se esfuerzan, cómo se lo pasan bien en los ensayos y luego el día del festival es un día muy especial porque ves que todo el trabajo y toda la dedicación que le has puesto con ellos pues merece la pena y al final sale todo genial. Marionetas, te gusta libertad Espeñadas, te gusta vivir y no sentir Esperanza, si no dejan de unir Cobarde Eso es de cobarde Pensar y no decir poder y no querer Sentir y no hacer Ya no te queda nada más que huir y correr Ni lugar donde esconderte Sigue malgastando tu tiempo con aviones de papel Si has pasado la vida jugando al mar final Construir castillos en el aire Tanto no puedo hacerlo, se lo voy a intentar Buscando silencio sin duda Buscando silencio sin duda Buscando silencio sin duda Buscando silencio sin duda